bellota castaña no es fácil mantener a dos jabatitos contentos y tranquilitas tumbados mientras lo rascas tienes que ser muy atento porque son muy demandantes si no se ponen de pie y se ponen a hacer otras cosas quién es más guapo, ¿quién? castallita, vallatita, ¿y cuántas esas colmillitos? ¿qué le vas a salir a ti también, esas colmillitos? guapo guapo me encanta así, así oh, oh, oh oh, a ver tú ven, te da oh, también le encanta aquí, tómate, tómate aquí muy bien sí, lo todo pegadito, sí culito con culito, sí sí, culito con culito, miren aquí ya veis que cuando dejas de tocar a uno se pone de pie ahora, ¿qué? no 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 no